bienvenidos a francia sabías que en el corazón de la provenza se encuentran dos ciudades conocidas como la pequeña roma se trata de nimes y arles voy a explicarte un poquito de estas ciudades a tan solo 36 kilómetros la una de la otra y son imprescindibles en el sur de francia empezamos con nimes en su día fue una importante colonia del imperio romano conocida por sus monumentos en muy buen estado de conservación como la arena de nimes un anfiteatro de dos pisos que data aproximadamente del año 70 antes de cristo y cada día de hoy todavía se utiliza para diferentes eventos conciertos y corridas de todos también tiene otros monumentos como la maizón carrera que tiene más de 2.000 años de antigüedad y ahora le toca el turno a arles que fue la capital provincial de la antigua roma así que también destaca por las ruinas de dicha época incluido el anfiteatro donde al igual que nimes a día de hoy se siguen celebrando obras de teatro conciertos y corridas de toro pero arles también existe un�� de granos de enriquecedores y hay mucha gente que不了an de y hay muchos siglos que están enriquecedores y que está en el lugar de la antigua roma y se desde el lugar de la antigua roma de los habitantes de los romanos de los romanos en su es muy conocida por el legado que dejó Vincent Van Gogh, ya que tras vivir allí algo más de un año, le influyó e inspiró, tanto que llegó a realizar alrededor de 300 obras. En Arlés también puedes hacer la ruta de Van Gogh. En los lugares donde el artista instaló su caballete están indicados por paneles, con lo que él pintó en aquel momento y lo que hay hoy en día. Y si te ha gustado este vídeo y todavía no estás suscrito, suscríbete porque en breve vendrán las dos ciudades completas, donde además de explicarte muchas cosas te diré que puedes ver y hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!